La librería Carlos Fuentes es sede de la primera feria de promoción bibliográfica que se realiza en colaboración con la Editorial Universitaria y la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, con la intención de fortalecer los acervos de las bibliotecas jaliscienses y la implícita misión de abonar al fomento de la lectura entre la población, sobre todo en momentos como este, donde se debe profundizar en el ejercicio de la crítica y las libertades desde la perspectiva de la importancia del libro en la construcción histórica de las sociedades, como declaró el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea. Para la Universidad de Guadalajara, los libros y todo lo que rodea a los libros resulta de carácter algo absolutamente estratégico. Yo creo que en esta coyuntura que vivimos, necesitamos profundizar en las libertades, profundizar en el ejercicio de la crítica, en el ejercicio del cultivo de la cultura en general. Esta feria se realizará durante este jueves y viernes y entre sus actividades se incluyen seis conferencias, entre ellas la inaugural a cargo del director de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, Daniel Goldin, quien dijo que con el mundo actual complejizado y con el ritmo acelerado en el avance tecnológico, todos estamos obligados a pensar en los retos que ello implica para conseguir las adaptaciones suficientes que construyan un mejor futuro. Del resto de conferencias que ofrecerá esta feria, da detalles el coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, Sergio López Ruelas. La feria brinda a los asistentes, profesores, investigadores, en fin, todas las comunidades, tanto universitarias como el público en general, también una serie de conferencias a cargo de autores y expertos en la materia. Ellos estarán participando el día de hoy y mañana. Abordarán temas pertinentes como política latinoamericana, el papel que desempeñan las bibliotecas en el entorno social y el significado que tienen para el mundo editorial la inclusión y la argumentación. Durante la inauguración de la primera edición de la Feria de Promoción Bibliográfica, la directora de la editorial universitaria, Zairi Karp, presentó la iniciativa de crear un catálogo único que dé cuenta de la cantidad total de publicaciones hechas por integrantes de la Universidad de Guadalajara. Esta idea fue avalada por el vicerector de la universidad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señala Informativa, Celia Niño.